como se gasta el scrap loco dios quiero hacer boom boom bro hay pepo quiero hacer boom boom vale esa la tengo la puerta de la cerda la tengo ahora voy a la puerta de la cerda espérate jaime y nos vamos ya está después sigo haciendo pepo lleva el low dejo balas de acá en la caja del boom chico aparcado probablemente saque dos líneas este está enraideado no seguramente estas enraidearon ayer techo se han hecho el cargo y todo chicos todo el mundo el techo con pepo iros preparando el último que traiga los pepos yo lo que no tengo un poco bala a ver dónde hay lo que no sé si hay suficientes pepos eh hay una línea creo menos esta gente lo tiene todo en los armarios bunkers de alrededor bro me acabo de dar cuenta eh esta gente tiene todo el loot de los bunkers gente primico estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe porque ha llegado rusty loot una página de apertura de cajas de rust en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como las minas coin flip upgrade y mucho más como sé que os gusta el pvp os recomiendo las batallas de caja un juego en el que disputaré una batalla épica para ganar las mejores skins y esto no es todo rusty loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios tanto como para los más tiesos como yo como para los que vais sobrados de billetes también cuenta con un sistema red pack es decir un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código tore para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias rusty loot por patrocinar este vídeo recuerda juega con responsabilidad sólo para mayores de 18 y no olvidéis disfrutar del vídeo y el de hq el que menos cosas tiene petamos uno aunque sea si yo que está ahí pega la piedra traeros para dos armarios y 8 el de que está el cruz y el del fondo esos dos de su casa este sí sí es que es lógica bro lógica y lógica y lógica lógica y lógica vacío yo diría el último de allí jaime tú cuál dices el último de allí porque igual venimos con más pepó y le petamos más 1 está vacío carbon puño apuntó que tienen cosas full carbon este si guardan cargo en el 1 ya sabe el de hq no lo voy a petar pero sé que hay ni nada aparte que son misiles pero no los de hq seguramente tengan lo que los compos seguro lo más difícil para recuperarse rápido si una tommy aquí una tommy bro madre mía pues 678 para uno de metal me queda vamos en el pachuru para otro lado chicos hacedme caso que lo tienen los armarios sí y seguro que son incluso los mismos que raidera que el wiipe en la base no tienen nada lo digo yo en la base van a tener cuatro armas y poco más ahora creo no sí me caí me caí viene un jasi viene un jasi por ese vale le meto con el con el volte vale le he dado le he dado una le he dado le he dado otra creo que no ha suenado como otro hit el pago es que las dos armas aquí aquí conmigo eh en 650 le he pusea al 12 sería eso le he dado otra y lo vemos le peto esto eh bro madre mía tiene un montón de armarios bro voy a petar este que a la mierda no le peto más eh tenéis que ganar uno mi montaña chicos mi montaña ganad la uno no estéis los tres en el barco y no me ayudáis Me ha dado el Tepo, hermano. Me ha dado el Tepo, hermano. Me van al tejado, eh. Me van al tejado. Sí, nada, nada. Me van a llevarse aquí, bro. Nacho, Maxi, van con... Mocho. Pero van con la mierda del Hacipo esta ahora mismo. A lo mejor está muerto y todo el tonto. Y como que se ponga la porca y ya está en la buena cena. Aquí hay algo, eh. Sí, tengo HQ. Vol, dos tarjetas rojas. Pólvora, 120 de HQ. Pilla todo y pa... Tienen cosas. ¿Os lo he dicho o no lo he dicho? Está todo repartido. Lo ha matado el otro, eh. Está en el techo aún, ¿vale? Está esperando los compas. Se va con el mini, pero ya no lo veo todavía, eh. Yo no he visto salir. Y está arrascando. A la distancia que está ahí no lo ha matado ni la vida, loco. Yo estaba muy cerca. Tienen la abajo, tú, ¿no? Yo, yo, yo. Vale, pues... Vengo con el otro mini, ¿ok? Más pepo. Ahí en calera, así, para llevarte el mini. Yo te estoy en calera. Tengo que dejar un Hashi con MP5 y un full X con otro. Vale, pues me llevo... Voy a pillarlo, bro. Eso también lo decía mi madre. La carne de burro no es transparente. La ha puesto un meme y se ha picado, tío. Viene el mini, viene el mini. Soy yo, soy yo, soy yo. Vale. Eh, me estás apuntando con... Adiós, mini. No peta, ¿no? Uy... No peta, no peta. ¿Qué decís? Eh, petamos más armario, nos vamos. Ah, es para petar más armario que aquellos. Si voy a casi crafteo, sí. Tengo dos misiles en el barco. Eres tú el buzo, ¿no? Pero ¿creéis que es renta o vamos a otra cosa? Lo va a tener muy repartido todo, yo creo. Sí, sí. Vámonos. Mucho, Pepo, bro. Muerto. Bueno, no le he dado ni hito. Estaba ya muerdo lo que le he hecho. El doctor rompe la escalera, ¿no? Ah, que sigue pa'lante. Vamos llegando, ¿no? No lo puja. Tienes que mete dolor. Ve, chavales. O sea, que me han pillado. Veo, veo al mini, veo al mini. El Pepo me va a estar entiando, me lees, tío. Te vas a matar, ¿eh? Uf, yo estoy aquí quemando el Pepo. Tenemos gente también full equipado con AK por fuera. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. ¿Dónde están ellos los bordes? No, el del agua no. Dore, súbete a la montaña, arriba del top. Cruz, dale a la X. Y vete tú al otro lado de la montaña. Le estoy dando, le estoy dando. Prepárate. Ya. Le estoy dando, le estoy dando. Que me vaya al otro lado. Dame info, sí. Vete al otro lado del lado de la montaña. Por ahora no ve nadie, ¿eh? Sí, sí, lo ve. Marjales en la montaña. Sí, lo veo. Arriba del todo. Arriba del todo. Vale. Lo empiezo a escuchar. Váitalos con el mini pasando. Que es el lado de la montaña, oro. Me ha matado. Me ha matado un mazazo. De un mazazo me ha matado, tío. ¿Lo veo? Lo que es... Me ha visto, me ha visto. Silencio, silencio, chicos. Hablais demasiado, tío. Son tres, son tres. es mas fácil que baje contigo si baja tengo uno por aqui es que no escucho no muerto no info no pero yo me tiré sin armas info creo que te esta dando una a la vuelta mira como se han ido muy listos recupera el mini loco llévalo para casa yo habéis traído los pepillitos del del pachuru voy a craftear 8 pepos de alto apetece un tanque Jaime como caray venga vamos y vamos a aprovechar ahora que estamos fuertecillos hago visiones nocturnas ok ya perdon es que estoy hablando una cosa que tengo que terminar hoy no vienes van a venir por otro lado sabes que estamos mirando hay que hablar hay un tío en roja edificio de fusibles si edificio de fusibles hay doble mocha muerto techo me eres sangrao no vi dios mio que sida lo miro todo y ya esta me he levantao eso en recicladora un traje de c4 m39 160 metros voy a ir contigo c4 l96 pepos de alto y de fuego como andamos de lobo en casa recicladora por eso para que me cubrís no 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 hay dos allí hay dos allí me están disparando hay dos en reciclete me he matado vale 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 ayuda 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 cobertura en la cristalera en la cristalera de reciclete vale le veo el arma con jazzy están pegando de atras nos vamos o que nos vamos si queres tenemos gente tengo yo gente en mi lado eh vale veo jazzy escondido la recicla enfrente si si lo veo yo tambien le he metido mucho y me ha matado me ha deleteado eh bro lo van a banear ya hostia vosotros crees que eso es normal con 10 horas tío lobo mi cuerpo es el topi ese otra vez vale 75 metros silenciado oscuse a oscuse a quien es el lobo esta muerto vale uno tiene el muro a la derecha yo no he piqueado ni siquiera mocha muerto el de abajo bro vayas brota por medio que pena bro gen estoy mirando derecha estoy mirando derecha muerto 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 vale lo veo uno aqui veo uno en la primera antena de la RAT eso que es? derecho o izquierda? direccion a casa la antena que mas pega a casa de la RAT de la lanzadera voy a intentar pillarle la espalda lo veo lo veo lo vuelo eh muerto muerto este tío tiene cosita para cogerlo este lleva volt y demas yo si va aqui eh no puedo bajar de aqui gente muy buena cruz tío lo estan esperando donde? en la costa donde el pachurú metro no se puede ir un hasi lo tiro para abajo mocha muerto dios mio queréis volver a limpiar lo que quede vale otro muerto hay uno en la del edificio le he pegado a Phil y se va murando eh lo dejo todo aqui abajo y salgo y volvemos me han matado me han subido dos yo queréis volver yo volveria alli de hasi eso yo en la montaña 280 hasi dejalo abajo aqui en la entrada abajo a la derecha lo colocamos todo nos juntamos bro le metemos una pusillada tiene que estar por aqui eh vale picando aqui pico 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 wow como va de compo un consejo y saco bro wtf yo lo que haria ahora mismo es ir por una ruta alternativa no resto vamos por la izquierda pero creo que ya sabe mira veo uno en el silo en el primer silo ahora la meto voy a estar arriba si vamos a coger mangulo mangulo le da la barandilla no se le da ahora si le doy dale dale ha fallao dale 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 hit aca eh eso es la casa del cheto eso es la casa del cheto eh el que tiene 10 horas esta bajando uno esta bajando uno esta bajando uno por aqui tori entre tu y yo donde entre tu y yo por el barranco barranco vale a la izquierda claro eran varios entonces lo veo que pasa me tiro yo eh no pero si estan aqui arriba eh son dos si pero uno se ha tirado para abajo ah lo han matado ya esta ya esta muerto 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 me crafte uno veo 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 gente en 310 2 hazzies 3 4 tíos 4 tíos 4 tíos 380 aguanta aguanteme al equipo bro daddy yankee te dejo las cosas aqui donde bueno te lo voy a dejar en tu cuerpo el tiro yo veo yo he visto gente en recicle por ahi estos estan pasando cosas en 320 4 eh 2 hazzies y 2 chapas si por eso han pirado con eso ya en tu cuerpo te dejo todo el kit tuyo baja baja otra vez por la colina izquierda gente es que ennaque es que ennaque venis conmigo eh si si voy es que tiene que darle las cosas me dan y vosotros no 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 eso ya lo he hecho con silenciador ahi lo veo lo veo se estan dando allí los guardados he dado hit viven en esa uno lleva mocha y se mete dentro uno lleva mocha y se ha metido dentro y el otro esta detras ah que es la rat si 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 me mata a mi vamos vamos para la rat podemos pulsear la torre subeme es que es la esquinita bro entrenamos por azul esta en ticket agachao vale me ha volado me ha volado en verde uno ha metido en verde si me ha metido en la bala t me ha subido la tirolina creo cubrí los cuerpos chicos en verde metido si muerto es de la caseta verde muerto yo le he dado a coche aquí y creo que lo hago ah bro 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 glenye me ha matado eh me ha dado doble mocha aquí no hay comida bro mira 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 estos son estos son si 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 bro voy a entrar dentro a robar el horno me subo al al miedo me estaban esperando tores me estaban esperando loco si si mira voy a hacer un truco magia ven ven polo de culo bro toma coge bro las tira un pepo bueno eh alisame eh hay un resto ah que tiene una puerta abajo también bro esta el ki asalto base voy veni me voy eh chavales me voy eh chavales las torretas se apagan todo rato no ah he muerto he muerto corre me voy eh ostia me han dejado donde bro esta arriba y estan construyendo para vernos mejor tio que pena no tengo piñas no le doy por los pinchos bro si esta bien chico donde ayuda pues me mata quita esto de aqui no pero los quiero encerrar y que vengan estos compes po no 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 esta luceo te habras cogeo la cara bro porque me conjoces donde si piensas que se acercan tu entran hasta a 4 entran 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 espérate como entran como entran no tengo jeringa como para pincharme na voy para allá bro bro esta la torreta de espalda vale vale ven a ver si abre aqui chute chute no 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 yo me muestro ah ponte aqui que la torreta no te mate abre aqui bro y la godip quien esta afuera yo creo que con los c4 y pepos que hay da eh os los podeis traer chicos apareceros aqui hay equipo voy a paraguay se va a apagar esto o que tio abierto estoy contigo uy uy la jeringa la f1 para la torreta viento si eso eh un hazi aqui ha movido todo ha movido todo bro hay dos c4s 3 c4s y dos pepos vale acaban de cerrar bunker y eso ha habido la torreta yo voy la hostia Pues le están dando la pared al HQ ¿Cómo ha pitado el juego? Si me trae ¡Hola! ¿Ya sabes cuál es, no? Sí, 492 está hecho Vale, 12-4 ahí, ¿ok? El triángulo peligroso, eh Cuidadito de caerse abajo Vale, pues 12-4 ahí Pues le metéis ahí 12-4 Y ahí tenéis la escalera de metal, ¿vale? Pues la de la escalera de metal Veréis abajo, puertas de garaje Ahí empezó a tirar pecos ¿Vale? Tiene el motociclo ¡No! Me rompa eso ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Que tengo mucha madera ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Avantío Popolo! ¡A la riscolta! ¡Bandiera rosa! ¡Pero esa mierda ahí! Voy a aplausos a la puerta de chapa por la que yo me metí Cuidado con la torreta El semi, ¿verdad? Voy a dar un pepazo a eso Toma Lo tengo Y que no dispare la toleta, por favor Bro, ¿cómo se están malos que habéis puesto esto aquí? Si se podía entrar Ahí, hasta que no lo activo yo Open, ¿no? Vale Es que está esta cosa, tío Bro, una cadena es calidad de metal Picar la pared esta de mientras, picarla ¿Vale? ¡A dormir! Dame otro pepazo Sigue, sigue pollo, dame otro pepazo Dame pepazo, bro Dame pepazo Vale, ya ha abierto ahí, que es lo que yo quería Puerta rota, ¿vale? Para el otro lado Cuidado con el triángulo, cuidado con el triángulo ¿Vale? Chutarme la cabeza, chutarme, escupirme Todo el mundo, cagarme en la cabeza El suelo debe estar a nada, ¿no? Ahí está Se viene deep Son muchos, porque pueden hacer algo Ahí está Me ha matado Pepo, 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 pepo Ahí tenéis que vestir a pepo No, no, si me tarda, me tarda Estoy con el arma, bro Bueno, pues holdea, está muerto Ahí tenéis que vestir a pepo No pasa nada Ya, pero tenía el arma, el AK Me he matado y lo he matado Me he matado y los he matado Me he matado y los he matado Vale, vale, vale ¿Me meto? Ahora sí Ahora sí está muerto Vale, metero Está open, ¿no? No, 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 no Está cerrado y lo he matado Vale, pues voy a meter el C4 ya Vale Voy, voy yo ¿Quién es tu gusto? Dame arma, chico Va al C4, va al C4 Vale, dame arma rápido Te doy la capa ¿Qué curas? Te doy la capa ¿Qué curas? Vale, empújame la cabeza ahora Se han quedado arriba Se han quedado arriba Ya, pero va a explotar eso Ten cuidado Vale ¿Está vivo? Sí Ya está Me meto Está abierto Si es que lo he tumbado, bro Ay, cuya Vale, hay nada No hay nada No hay nada más que una caja Hay nada ¿Lo habéis cogido todo ya? No, no, no No he cogido nada Toma, toma, toma El AK Está nuevo Yo tengo la de uno Que no sé Se ha muerto aquí en medio Y la ha cogido Que si no, no tiraba Ni de coña Escribo poesía A la luz de luz Mirada de tu boca Con la mía Guzo Voy para allá Me morí de Estaba a dos de vida Bro, la casa está open, ¿eh? He puesto un cofre Por si queréis dejar las cosas En el cofre Cojo la HQ Que había aquí tirado, ¿vale? Me lo llevo esto también Con la tira También Lo llevo eso también Mi corazón Yo me lo he cogido Y si tú no me Y te pones Y te la되는 Tres Tres Vols Tres En Va ¡Suscríbete!